Música Hola, soy Mariana Carrizo. Vengo de Salta, al norte de Argentina. Soy coplera. Es el canto de la cultura de la que soy hija. En sus diferentes melodías que me fue dictando la tierra. Conforme iba brotando de ella. Yo soy hija de la luna. Nacida de rayo el sol. Hecha con muchas estrellas. Mujer de mucho valor. Blanca nací de mi madre. Blanca como un algodón. Tanto sufrir por amor. Casi me vuelvo un carbón. Si esta caja fuera queso, palabra la comería. Si yo me como mi caja, se me acaba la alegría. Cuando quiero, quiero mucho. Cuando olvido, olvido luego. Si me quieren olvidar, yo los olvido primero. La mujer que quiere a dos no es tonta, sino advertida. Si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Soy salteña, libre y dueña, libre y dueña. Dedico estas coplas a todas las mujeres. Des artistas. Si sufrir por amor. Mi.